Así es, aquí estamos haciendo historia y estamos también transmitiendo en vivo por Facebook Live y para que quede grabado en la historia, en las redes sociales, aquí estamos haciendo una toma panorámica de todas las personas que se están abocando con su duy en mano, con su duy vigente en perfecto estado que les va a servir para abonar la firma a los libros que van a ser historias. Mira, si se va a ser más para aquí, que traiga su duy y que sea un poquito consciente, que lo vamos a tener rápido y recuerde, pues si quieres ser parte de la historia del país y de la localización del Salvador, pues mira, se la hace en nuestra sede. Bueno, aquí, así está el ambiente en el interior de la sede de Santa Ana, el Carmen. Este es el número de personas jóvenes que quizás a lo mejor nunca han participado en algún partido político. Pero, si usted no, ya ha tenido experiencia en otro partido político de Ricardo, saludos. No importa, aquí ya está todo fríamente calculado, como lo decía Chespirito, estamos aceptando a toda la persona independientemente de si usted ya ha tenido experiencia en otro partido. Incluso, tenemos preparados, se está regalando una bolsita de agua por si usted viene un poco deshidratado, porque la verdad es que por el tipo de cantidad de personas que se están moviendo en el centro de recolección de firmas, el calor aumenta. ¿Por qué? Porque todos radiamos calor, energía calorífica. Entonces, el calor aumenta, quédese o no, y así delatamos a las personas. Miren, esto es bello, nunca se había visto en la historia y por primera vez así se une el pueblo salvadoreño, sin importar el tipo de ideología. Lo único, lo único que necesitamos para unirnos de esta manera es querer un bien y un mejor país. Todos vamos a construir con esta historia. Vamos a poner el granito de arena. Arena no. El trabajo de hormiga. Eso es lo que vamos a hacer. El trabajo de hormiga. Vamos a construir grandes castillos. Vamos a hacer esto. ¡Saludos! Bueno, lastimosamente aquí no hay mucha claridad, pero así está la influencia de personas. Esto está bien alegre, está completamente ordenado, hay armonía, hay un gran trabajo en equipo, porque déjenme decirles, todas las personas que están aquí están por voluntariado, sin ganar un cinco. Es puro voluntariado, señor. Miren qué alegría, qué orden, qué organización. Esto es pensar en grande, esto es hacer historia. Todas estas personas van a hacer historia. El día de mañana vamos a estar disfrutando de los frutos de esta enorme decisión para nuestro país, para nuestro Santa Ana, para esta ciudad heroica. Así que volvemos en minutos. Muchísimas gracias a todos. Allá arriba hay muchas personas más. Así que ahí estamos. Muchísimas gracias. Saludos, dale like y comparte. No olvides suscribirte en YouTube Douglas Pacheco. Ahí en el canal de YouTube Douglas Pacheco. ¡Nos vemos!